Todos los que pasamos por una secta siempre quedamos psicológicamente mal. Tenía ocho años, yo soy el menor de tres hijos de un mismo matrimonio. Mi mamá tenía una enfermedad, supuestamente, en la cual perdía el aire. Recomiendan distintas alternativas porque los médicos no le encontraban nada. Le recomiendan conocer a Juan Perkovich. Va a las reuniones, empieza a ir y bueno, ahí es cuando mis hermanos y yo, yo por ser el menor, como estaba todo el tiempo con mi mamá, empezamos a asistir a las reuniones que hacían. Supuestamente Juan era un ángel enviado a la Tierra con la tarea de crear mil ángeles. Entonces, con ese tipo de tarea, él a su vez le decía, para evolucionar vos tenés que hacer esto y esto y esto. Las tareas implicaban desde leer libros hasta llegar a acostarse con las personas que él quería, investigaciones supuestamente del lado erótico de cada uno. El tema es que eso fue creciendo muy rápidamente. Lo iban alternando en distintos domicilios de los mismos alumnos. Llegaron a tener filiales en varias partes del país, mismo afuera del país. Había tareas de incesto, chicos y madres en las cuales se acostaban con sus hijos, orgías. Entonces ellos, utilizando a los mismos adeptos de distintas maneras, iban atrayendo cada vez gente de un poder económico alto o a nivel poder. La secta de escuela de allá de Buenos Aires había logrado el apoyo de Menem y el gobierno de Menem en ese momento le habían dado el interés público y cultural para las conferencias que vivieron en el Yeraton en el año 93, 92. Desde el primer momento que yo me escapo, luego de que me golpean, me llevan secuestrado al edificio de la secta y yo me logro escapar, me mudo con mi padre. Hacemos la denuncia, somos los primeros en hacer la denuncia antes de que salga la causa. Se dejó asentado los golpes que tenía mi cuerpo, que mi familia estaba dentro de una secta, se explicó todo, se hizo la denuncia, pero nunca pasó nada. Yo siempre la amé a mi mamá y a mis hermanos. Hasta el día de hoy los amo, o sea, intenté tener contacto con ellos, no me comunicaban. Una persona me llevó en reiteradas oportunidades al edificio para ver a mi mamá, por lo menos. Me decían que no, que no me quería ver, que no me iba a ver, que desaparezca. En el año 97, 98. A partir de ahí no supe más nada. La causa inicia en el año 92, 93. Se inicia a través de la denuncia de los padres de una chica que en ese momento tenía 21 años, que no la dejan salir de su casa porque sabían que iba a ir a la secta y sabían todo lo que pasaba dentro de la secta. Ahí estalla la causa, que la agarra el juez Mariano Berges. Hace 20 allanamientos con helicópteros, 50 patrulleros. Bueno, supuestamente era por reducción a la servidumbre, estafa, corrupción de menores y mayores. Después de 10 años, 8 años que tuvieron la causa en su poder, pasaron un montón de jueces porque fueron presionados. El juez Berges se retira, dice que deja la causa por brujerías, cada vez más presiones políticas. Y bueno, terminan cerrándola por falta de mérito en el 2001. Hay muchos padres que no quieren denunciar por miedo al qué dirán. Acá el problema es a nivel de leyes. Vos no tenés forma de agarrarlos, no hay forma de comprobárselos. Empecé con el tema de la ley, del proyecto de ley. Y hay mucha gente que leyó lo que yo pensaba y todas las trabas que uno va pasando. Yo lo que quiero es que el Estado controle a esos grupos, que le dé apoyo a las víctimas, que eduque a la población. Es una ley grande, amplia, que no solo los políticos se tienen que involucrar, sino darle lugar a profesionales.